En la distancia no puedo verlo, pero intento cambiar todo aquí Existen respuestas, pero no es ficción, nuestro amor lo no me da seguir Y un día más de que no olvido, no te meto, pero ya no estás Y dime un día más de que no te veo aquí Caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto, roto hasta para ti Mi amor Mi amor Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto hasta para ti Mi amor, caigo y caigo, quizás es tarde, invasiendo, tarde, roto hasta para ti Mi amor 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 Me trapezaba y derrumbaba yo